¿Cuántos habéis mirado ya la música? Un par de grupos. Bien, de la música hay un aspecto que os va a tocar probablemente las narices, si no lo conocéis, así que vamos a verlo. Primero, esto sería una versión reducida de cómo implementar música de forma muy sencilla, que es lo mismo exactamente que está implementado en alguno de los vídeos que habéis podido ver. La música se inicializa, previamente se ha incluido para convertir, simplemente hay que llamar a inicializar y luego hay que llamar a la función play de forma sincronizada. Porque la música, cuando se produce, se produce a una determinada velocidad, a un tempo. Y ese tempo hay que respetarlo 100% o de lo contrario la música se ralentiza, se acelera o incluso se deteriora, dependiendo del tipo de música y de lo bien o mal que se respete el tempo. Es decir, cuando yo pongo esto aquí, yo tengo que garantizar que esto se va a ejecutar a una determinada frecuencia, o de lo contrario la música lo sufrirá. ¿Cómo garantizo que esto se ejecuta a una determinada frecuencia? En el vídeo de la semana pasada, sobre renderizado sincronizado, se enseñan unas cuantas pautas para medir cuánto cuesta cada cosa que estamos haciendo. Si nosotros somos capaces de medir los costes de lo que implementamos y de garantizar que una determinada parte del código nunca va a tardar más de X, si lo tenemos claro, sabremos que al llamar a V-Sync, al haber pasado un tiempo concreto, siempre lo estemos haciendo dentro de un fotograma o dentro del espacio de 2 o dentro del espacio de 3. Si somos capaces de hacer todos los cálculos necesarios, pintar y demás, y llamar a V-Sync antes de que el retrasado dibuje completamente una pantalla, este V-Sync esperará a que haya terminado de dibujar la pantalla y volverá a empezar. Si eso lo hacemos así todos los fotogramas, esto iría a 50 Hz. Dibujaríamos 50 fotogramas por segundo. Es el máximo que podemos conseguir en un CPC. 50 fotogramas por segundo, es a lo que va la pantalla en un CPC en PAL. Si nuestro juego es más lento, cosa que es habitual, lo normal es que no seamos capaces de llegar a 50 fotogramas por segundo, sobre todo si hacemos muchas cosas y no optimizamos a tope, lo que tenemos que pensar es que nuestro programa podría ir de forma síncrona gastando dos redibujados de la pantalla para hacer uno. De modo que durante el primero a lo mejor estamos haciendo cuentas y no cambiamos nada en pantalla, empezamos a cambiarlo cuando el retrasado ya está abajo para que en el siguiente se dibuje, y así gastamos dos pasadas del retrasado en dibujar un fotograma. Y eso nos garantiza que estamos dibujando 25 fotogramas por segundo. Si siempre esto es garantizando nosotros que la llamada vSync va a entrar dentro de un determinado momento y que no se va a retrasar. Si esto de aquí tiene suficientes ifs y cosas que puedan hacer que se ejecute más o menos código y no es controlable, lo que ocurrirá es que esto, habrán iteraciones del bucle que tarde dos redibujados en hacerse, habrán otras en las que tarde tres, habrán otras en las que tarde cuatro, y la música hará cosas raras. Aparte de que el juego se acelerará y se ralentizará, cosa que puede pasar muy fácilmente. Para evitar esto, o sobre todo para evitar que afecte a la música principalmente, lo que tenemos que hacer es optar o bien por el bucle sincronizado, que es lo más difícil, pero sería lo más efectivo, o bien utilizar interrupciones. ¿Qué es esto de utilizar interrupciones? Como digo, la pantalla, y esto lo habréis visto en el vídeo, la pantalla se dibuja de arriba a abajo constantemente, ¿vale? Sin parar. La pantalla nunca para de dibujar y siempre dibuja en el mismo timing exacto. Los que podemos ir más rápido o más lento somos nosotros en el ordenador en cambiar los contenidos de la memoria, pero la pantalla no se va a estar dibujada. Eso es lo que da lugar a los parpadeos. Si la pantalla dibuja más rápido que nosotros cambiamos la memoria de vídeo y nos pilla a medias de cambiar la memoria de vídeo, lo que va a ocurrir es que una parte de lo que dibuje es lo que ya hemos cambiado y una parte de lo que dibuje es lo que todavía estábamos a medio cambiando. Con lo cual, parpadea porque entre un fotograma y otro está dibujando parte y parte. ¿Vale? O bien a veces ni siquiera le da tiempo a dibujar y ese parte y parte se comporta como que en una zona de la pantalla que lo veis, está pasando el retrasado cuando nosotros hemos borrado. Y ya ha terminado de pasar cuando estamos dibujando. De modo que en esa parte los sprites ni siquiera se ven directamente. Porque cuando pasa el retrasado es cuando nosotros acabamos de terminar de borrarlos. ¿Vale? Eso pasa. La señal de Vsync se produce aquí abajo. Dura un tiempo. Cuando vosotros llamáis a Wait Vsync, lo que sucede es, sencillamente, que si el retrasado está aquí, por ejemplo, la función Wait Vsync es un bucle de espera. Simplemente se queda esperando hasta que la señal de Wait Vsync está a 1. O sea, aquí. Si llamáis a Wait Vsync aquí, todo este tiempo, es tiempo que simplemente está esperando a que Wait Vsync esté a 1. Ya está. No hace más nada. Por eso digo que es muy interesante que si fuerais capaces de coger el bucle y tenerlo bien medido en tiempo que tarde, para que se llame a Vsync lo más tarde posible, se aproveche lo más que se pueda del bucle y el Wait Vsync dure lo menos posible. Así estaríamos aprovechando la mayor parte del tiempo disponible. Pero bueno, asumiendo que eso a priori en este momento es complicado, porque todavía estáis trabajando en ello. Vamos a la segunda parte. Durante este ciclo hay una cosa que se llama interrupciones, que se produce 6 veces por fotograma o lo que es lo mismo 300 veces por segundo. Hay 6 puntos en la pasada del retrasado, en los cuales vuestro código es interrumpido, está ejecutándose el código y automáticamente el procesador se dice para. El procesador deja de ejecutar vuestro código, salta a ejecutar otro código y cuando termina vuelve y continúa con vuestro código. Eso lo hace 6 veces por fotograma. Lo que pasa es que cuando habéis llamado a Disabled Firmware, estas 6 veces, el otro código que ejecuta es simplemente volver a habilitar las instrucciones y volver. Por lo cual es un código de dos instrucciones que no dura nada y ni se nota. Pero ese código podéis cambiarlo y podéis poner una función vuestra que se ejecute 6 veces por fotograma. Eso, además, os garantiza que esa función va a ser llamada en 6 puntos concretos de la ejecución, exactos. Si lo hacéis bien. Aquí tenéis un ejemplo. Este ejemplo, que os lo colgaré en materiales, es simplemente un programita que sirve para visualizar dónde se producen esas interrupciones. En estas líneas blancas es donde se llama a una función que yo tengo que lo único que hace es cambiar el color a blanco y volver a cambiarlo a negro. Para que durante un periodo corto esté el color cambiado a blanco, se vea blanco y el resto esté en negro. Con lo cual produce estas líneas blancas que veis aquí. Se ven 5 porque la sexta interrupción está a la altura del Vsync, o sea, fuera del dibujado de la pantalla. Esto lo voy a ejecutar ahora para que lo veáis y os voy a enseñar el código. Falta que quiera verse. Ahí lo tenéis. Esto simplemente son 6 líneas, 5, la sexta no se ve, y este código lo produce... Esto que veis aquí. Bien, la función mail solamente llama a inicializar y se mete en un bucle infinito de no hacer nada. Ya está, está todo el rato no haciendo nada. En inicializar, lo que hago es deshabilitar el firmware, cambio la paleta por esta de aquí, blanco, negro, azul, unos colores, ¿vale? Y pongo el borde de color negro. El fondo es negro, el borde es negro. Bueno, a continuación llamo a esto que hace MakefulScreenBorder. ¿Qué es esto de MakefulScreenBorder? Esto de MakefulScreenBorder es una funcióncita en ensamblador. Uno que ha dicho, oh, no tiene nada de particular. ¿Vale? Esta funcióncita de ensamblador lo único que hace es escribir en un puerto, que es decir, comunicar desde el Z80 a otro chip, que es el CRTC, que es el que controla la pantalla, para decirle, oye, el número de líneas que se ven de pantalla, normalmente se ven 25 líneas de caracteres, pónmelo a cero, para que no se vea nada. Al cambiar esto, la pantalla se convierte entera en borde. No hay pantalla. ¿Vale? Si os fijáis, aquí, esto de aquí azul es el tamaño de la pantalla y veis que aquí pone R6. R6 es el registro 6 del chip CRTC que dice cuántas líneas de pantalla se muestran. 25, ¿vale? Del 0 al 24. Yo lo cambio por 0 y automáticamente esto se pone aquí, con lo cual toda la pantalla desaparece y lo único que se ve es borde, que es lo que hay fuera. Lo que hay fuera es el color del borde que se establece. Y eso lo único que se hace es así. Se pone aquí el número que identifica el periférico con el que me quiero comunicar, BC, que es la opción de elegir el registro en el chip CRTC, y elijo el registro 6. OUT, que es la instrucción que me permite enviarlo por el puerto. Ya está. A continuación un INC para cambiar este BC por BD, que BD es escribir a un registro del CRTC, ¿vale? Seleccionar y escribir. Hago un XOR de A consigo misma para ponerlo a 0. A igual a 0. Y a continuación escribo ese A al puerto. Con lo cual digo, quiero el registro 6, aquí, elijo registro 6. Mando un 0 al registro 6, lo pongo a 0. Ya está. Es solo eso. Elegir registro y ponerle un 0. Bueno, listo. Con eso, había ahí un 25, lo he puesto a 0, ya no hay pantalla. De modo que ahora, cuando yo cambie el color de borde, afecta a toda la pantalla. Porque solo es borde, la pantalla, ¿vale? Bien, después de llamar a MakeFullScreenBorder, llamo a esta función, SetInterruptArrubSyncStat. ¿Qué es esto? La función de cpctlera que os interesa es esta. SetInterruptHandler lo que hace es cambiar para que cada vez que haya una interrupción, en lugar de ejecutarse ese habilitar interrupciones y volver, se ejecute esto que le pongáis aquí. Esto que ponéis aquí tiene que ser un puntero a una función, se le pasa, y a partir de ese momento, 300 veces por segundo se va a llamar a esa función, a ese código, al que pongáis aquí. Y este código de aquí arriba, sirve para que cuando yo haga el cambio, el momento exacto en el que yo hago el cambio, es cuando empieza el vSync. ¿Para qué? Para que a esta función se le llame empezando por una línea concreta de pantalla. Es decir, si os fijáis aquí hay, si lo vuelvo a ejecutar, bueno, si no, pongo la imagen y acabamos antes. Al haber seis interrupciones, si yo llamo a establecer mi función de interrupción aquí, la primera vez que se llame, la pantalla irá por aquí. Si llamo aquí, la primera vez que se llame, irá por aquí. Si llamo aquí, la primera vez que se llame, irá por aquí. Para controlar cuándo va a ser que se le llama, es decir, mi función de interrupción, la primera vez que se la llame, yo quiero que sea esta de aquí. Para que yo sepa en qué orden me vienen las interrupciones con respecto a la pantalla, no que me venga una cualquiera. Entonces lo que hago es esperarme justo al momento en el que empieza el vSync. Esto, si os fijáis, el vSync dura un ratito. Si yo llamo a way to vSync, pueden pasar dos cosas. Que esté por aquí, y entonces la función volverá en este punto. Que es lo que yo quiero, volver en un punto exacto. Cuando el tubo de rayos está en esta posición, el way to vSync detecta uno y vuelve. Y yo sé que estoy aquí. Pero puede que yo llame a way to vSync y el CRTC esté por aquí. En ese momento también volverá, porque el vSync está a uno, pero no estoy en el mismo punto. Entonces, para estar seguro del punto de pantalla en el que estoy, lo que hago es, llamo una vez primero a way to vSync, y cuando eso vuelva, yo ya sé que estoy dentro del vSync, en cualquier punto. Llamo dos veces a la instrucción HALT del ensamblador, que lo que hace es esperarse, paraliza el procesador hasta la siguiente interrupción. Con lo cual, me salto dos interrupciones, y ya sé que estoy seguro a mitad de pantalla. Estoy en la segunda interrupción de pantalla, seguro. Lejos del vSync. De modo que ahora, cuando llamo a este way to vSync, es seguro que va a esperar y que me volverá justo en el principio, en el primer punto del vSync. En este primero no lo puedo garantizar, porque puede que vuelva al principio, o puede que esté en el medio, en este segundo sí, porque ya sé que aquí cuando la llamo, estoy en mitad de pantalla. Y lo que hago es establecer el gestor de interrupciones justo en ese punto, para que la primera interrupción que se llame, sea la primera de la pantalla. El gestor de interrupciones es una funcióncita que he hecho aquí arriba, que es muy sencilla, como veis. La funcióncita lo único que hace es, cambia el color de borde a blanco, y vuelve a cambiar a negro. Y lo que ocurre es, que de aquí a aquí, se tarda un tiempo. Yo cuando cambio el color a blanco, entre que hago el red de este primer call, hago call a la siguiente función, llego y hago el out para que se cambie en otro chip, el color, pasan unos cuantos microsegundos. Esos cuantos microsegundos que pasan es el tamaño de la línea. Si os fijáis, las líneas no son del todo cortitas. Llamo a blanco, llamo a negro, y automáticamente salen unas líneas que veréis que tienen un tamaño. Es más, de hecho, no se cambia la línea a blanco en el mismo momento en el que se produce la interrupción. Bueno, porque también pasa un tiempo desde que se produce la interrupción hasta que llega hasta mi código. A ver si quiere renderizarse. Hoy, preferentemente. Cuando no quiere renderizar, no me renderiza. Bueno, pues nos lo imaginamos. Si os habéis fijado las líneas, no empezaban al principio de la pantalla. Porque cuando se produce la interrupción, se llama al gestor de interrupciones, pero antes de llegar a vuestro código, hay un código de CPC Telera que salva el estado de los registros para poder restaurarlo después y que la interrupción no afecte a la ejecución del programa. Ese trozo de código es el cachito que hay antes de cambiar a blanco. Que eso lo podréis ver después. Bien, esto os permite ejecutar código vuestro 300 veces por segundo. Si podéis ejecutar código 300 veces por segundo, también podéis garantizar código que se ejecute 50 veces por segundo. Solo hay que poner aquí un contador y que el contador vaya de 0 a 6. Cuando llega a 5, en el momento en que está a 5, llamáis a Play Music, por ejemplo, lo volvéis a poner a 0. Cuenta 6, 300 entre 6, 50. De modo que cada 6 interrupciones llamáis una vez a Play Music. ¿Que lo queréis cada 25? Contáis 12. Y así garantizáis que las interrupciones controlan la llamada y siempre, aunque vuestro código se alargue o se acorte, sin importar eso, se va a ejecutar la música de forma sincronizada. Para ver eso con un ejemplo, lo tengo aquí, otro ejemplito. Este ejemplito incluye un music.h que es de una conversión directamente, se convierte la música y hay un timemap que lo he metido a mano. Función inicializar. Aquí tenemos un inicializar que simplemente desactiva el firmware, cambia la paleta, cambia el color de borde, establece un tileset y pone la música que vamos a reproducir. Y un main que lo que hace es inicializar, dibujar un tileset, un timemap en este caso. A continuación, en el bucle principal, llama a Way to B-Sync y a Music Play. Que esto es lo que haríamos inicialmente, sin interrupciones. A continuación, después de reproducir la música, aquí dibuja un cuadradito que se mueve de izquierda a derecha. ¿Vale? Lo vamos a ver. Si se deja. Porque eso habrá que ver si quiere ejecutar. Y dibujar. La música sale, falta que dibuja también. Queda bonito el cuadrado. Voy a ponerlo en pequeño que siempre se dibuja mejor. Ahí está. ¿Vale? Un cuadradito que se mueve de un lado a otro. Un timemap dibujado arriba. Y una música sonando. ¿Vale? De momento no tenemos nada muy especial. Vamos a hacer un cambio. A esto. Y veremos lo que le pasa a la música. Si yo en vez de mover el cuadrado, que es lo que tengo aquí. Lo que hago es mover el timemap entero. Que el timemap, como os imaginaréis, ocupa bastante más. ¿Vale? En lugar de dibujarlo al principio de la pantalla, en el puntero a memoria que me está dando. Ahora compilo. Y como dibujar el timemap cuesta un poquito más que dibujar el cuadrado, veréis lo que le pasa a la música automáticamente. Y de hecho, hasta ha pasado algo muy divertido. Como que lo hemos reventado. Porque la línea de pantalla en la que estoy dibujando es muy abajo. Y he dibujado por fuera. Cosas que tiene que cuando dibujas y dibujas fuera de la pantalla, sustituyes otras zonas de memoria. Que pueden ser cualquier sitio. ¿Vale? Esto pasa. Como lo de que no quiera renderizar habitualmente, también pasa. Aunque no lo veáis, lo oís. Bueno, no se ve, pero se oye, ¿no? ¿Veis lo que le ha pasado a la música automáticamente, no? Un día de estos querrá renderizar otra vez. Ahí lo veis. Se ha ralentizado bastante, ¿no? Bien. Vamos a ello. Esto podía haber pasado sin necesidad de que hubiéramos dibujado el tilemap entero este. Podríamos haber hecho simplemente más grande la cajita que dibujamos. Que es lo primero que voy a hacer. Si en vez de dibujarla así, la dibujamos de 40 por 50, pues simplemente va a tardar demasiado en dibujarla, borrarla y redibujarla. Y lo que va a pasar es que tarda más de lo que es un cincuentavo de segundo. Y por tanto se pasa del primer Vsync al segundo. La música pasa de estar a 50 Hz a estar a 25. Y automáticamente veis esa decadencia musical que se produce. Para evitar esto, ¿qué hacemos? Nos creamos una función gestora de interrupciones, ¿vale? Que tiene que ser void. Y nos creamos una variable que por el hecho de estar definida en espacio global irá a parar al binario y por tanto será un cero. Porque lo rellenará con un cero. Y aquí lo que hacemos es que cuando llegue a 6, llamamos a MusicPlay y la ponemos a cero. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces dejamos de llamar a MusicPlay aquí. Y lo que nos falta simplemente es en la inicialización añadir un SetInterruptHandler. Y pasarle el puntero directamente a la función. Directamente con el nombre de la función es un puntero a la función. Se lo pasamos a SetInterruptHandler. Y ahora ya tenemos nuestra música, teóricamente, si nada explota. Que algo va a explotar. Minia 93. Ah, vale, claro. Esto no está comentado. Y ahora la música, pese a que dibujemos más lento, o tan lento como queramos, la música va a ir siempre a 50 Hz porque está con las interrupciones. Siempre lo que hará es interrumpir nuestro código para ejecutar la música o no. Como decía antes, puede pasar que reviente. Bien, una de las cosas que pueden hacer que nuestro código reviente, además de haberla llamado mal, es básicamente esto. Bien, la función de dibujar tiles tiene un pequeño inconveniente. Y la función de la música también. Tienen un ligero inconveniente. El problema es que ambas utilizan los registros alternativos del CPC. Sabéis que el CPC tiene dos juegos de registros y que ya en su día os comenté que el registro alternativo, la copia de los registros, normalmente está pensada para esto, para las interrupciones. Para que uno utilice los registros normales solo y cuando hay una interrupción se hace un cambio, se utilizan los alternativos, se vuelve a hacer un cambio y los registros quedan como estaban. Pero si dos funciones utilizan el juego de registros alternativo, ambas, puede ocurrir que si no se salvan esos registros, reviente. Como acabáis de ver ahora. Esta función para dibujar muy rápido utiliza el juego de registros alternativo y la función de MusicPlay también, ambas. Conclusión, para poder llamar a MusicPlay con garantías, no hay que salvar solo los registros principales como hace la CPC Telera. Cuando vosotros creáis un gestor de interrupciones, ella solita salva los registros principales para que luego se puedan restaurar. Hay que salvar los alternativos también. Y esto solo se puede hacer en ensamblador. No lo podemos hacer en C. Así es que para hacer esto, esto que tenemos aquí, esto de aquí, lo vamos a sustituir por una llamada a una función play que vamos a implementar en ensamblador directamente. ¿Cómo la implementamos en ensamblador? Pues así, directamente nos creamos un play.s y escribimos el código. Bien, primero, en ensamblador, al final, funciones, variables, etcétera, todos son etiquetas que simplemente nos hablan de posiciones de memoria. Yo pongo una etiqueta y cuando estamos llamando a la función play, él lo que va a hacer es hacer un salto, un jump a esta posición de memoria. ¿Vale? Eso es todo. Una función empieza en un sitio que es una etiqueta. En C, nosotros, cuando llamamos a una función que se llama play, la etiqueta en ensamblador no es play exactamente, sino que el compilador, a todas las etiquetas globales, les añade un subrayado delante. Por eso, las etiquetas que se definen en C, en ensamblador, van como subrayado. Bien, ¿qué tiene que hacer nuestra función play? Salvar los registros alternativos. Salvar los registros alternativos es cambiar los registros actuales con los alternativos y hacer push, hacer lo que queramos hacer y luego hacer pop y volver a dejarlo como estaban. Bueno, la función, bueno, la función, la instrucción ex intercambia todos los registros menos el registro A y el F. Con eso lo habíamos intercambiado. Nos queda esta otra que intercambia A y F con sus equivalentes que son el espejo. Ahora ya hemos intercambiado los registros. Ahora todo lo que hagamos con los registros normales lo estamos haciendo en realidad con los alternativos porque los hemos intercambiado. Con lo cual, push AF, push BC, push D y push HL. Aquí haremos lo que queramos, pop en orden inverso, HL, pop D, pop BC, pop AF y volvemos a dejar los registros como estaban. Y por último, red para volver. Lo único que me queda es aquí en medio. ¿Qué es lo que quería yo hacer aquí en medio? Pues si la instrucción es play, yo quiero llamar a una función de cpctlera que hace play. call, cpct, akp, music, play, asm. Y esto, que él no sabe lo que es en este archivo, para que lo sepa solamente tengo que poner esto. Que esto es decirle que esto es un símbolo global y que lo busque en la tabla de símbolo global. Ya está. Listo. Ya he creado una función play en ensamblador. Ahora solamente me falta saber cómo llamo a esto desde c, porque yo en c he puesto play. Pero ¿cómo sabe c quién es play? C no sabe quién es play. Yo he puesto play y él dirá, ¿y quién coño es play? No sé quién es. Para que él sepa quién es play, lo que me falta es aquí hacer esto. Que es declararla. Decirle, play es una función que devuelve void y que no tiene parámetros y que no la voy a definir aquí, que es externa. Está en otro sitio definida. El compilador, por un lado, compila el punto S y genera el código para play y a continuación lo que necesita para poder utilizar ese símbolo es que nosotros le digamos que existe. C necesita esta declaración para saber, oye, en otro sitio existe algo llamado play, por eso es extern, que es de tipo void y sin argumentos. Una vez lo he declarado ya, puedo llamarlo porque esta llamada lo que hará es ir a buscar a la tabla de símbolos y en la tabla de símbolos encontrará este símbolo, que es el que hemos definido, y ya sabrá que tiene que saltar ahí. Así enlaza una cosa con la otra. Por cierto, estos dos puntos que he puesto dobles, dobles lo que hacen es dos cosas. Declarar el símbolo y declararlo como global, lo mismo que hace esto. Yo podría ponerlo simple y entonces no es global, es local. Y al ser local a este fichero, los demás, aunque pongan extern, no sabrán que existe porque es un símbolo local. Dos puntos dobles para declararlo global o bien dos puntos simples y el punto global que tenéis ahí arriba. Con esto que acabo de hacer, compilo, compila bien, no se queja, vale, se ejecutará o no, a lo mejor explota. Bueno, estas cosas pasan siempre en el directo, es mejor porque en el directo, si te explota algo y no sabes por qué, que puede ocurrir, es mucho mejor. Ahí lo tenéis. Funcionando. Bien, os acabo de contar dos cosas. Primera, cómo nos creamos un gestor de interrupciones y lo aprovechamos para la música. Y dos, acabáis de ver un problema que ocurre al utilizar dibujado de tiles con Easy Timemaps y interrupciones con la música. La música, lo que sucede es que puede saltar en cualquier momento la interrupción para reproducir. Y si salta justo en el momento el que está dibujando el timemap, como ambos utilizan los registros alternativos, se chafan directamente. Es decir, uno cambia los valores del otro y lo hace polvo. Lo que acabamos de hacer es justo evitar que pase eso. ¿Vale? Y ya veis que la música se ejecuta sincronizada. También de paso, sabéis para qué sirve externo. ¿Alguna duda que tengáis respecto a esto? De todo lo que habéis visto ahora mismo. Dime. Una pregunta, por ejemplo, cuando redibujas un mapa completo, la música, por ejemplo, hace como si fuera un portamento. Te lo hace porque no la tienes hecha con interrupciones. Porque la música no es que te haga un portamento. Es que cuando redibujas el mapa entero tardas un montón y la siguiente vez que llamas han pasado varios fotogramas. Si tú de normal estás llamando cada 25 fotogramas porque tu código tarda más o menos eso, y cuando haces un redibujado te comes dos fotogramas más, hay un momento en el que la música está manteniendo un sonido porque no se ha vuelto a llamar, lo que queda en los registros lo está manteniendo hasta que vuelves a llamar y renuevas la información. Lo que se hace al llamar a Play es que se envía nueva información al chip AY, que es el que reproduce música, desde el Z80. Si no le mandas información nueva, el chip AY ha sido funcionando con lo que tuviera. Y eso es lo que te hace ese portamento, es decir, que la nota se mantiene sostenida un tiempo hasta que vuelves a llamar porque te han pasado varios fotogramas. Ese es el problema que tiene, por ejemplo, el código de Retrópolis. El código de Retrópolis no usa interrupciones porque no me dio tiempo a explicarlo y entonces le pasa eso. ¿Vale? ¿Vale? Retrópolis no usa interrupciones porque no se ha vuelto a llamar. ¿Vale? 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 Retrópolis no usa interrupciones porque no se ha vuelto a llamar.